Para poder tener esta granja épica de saqueadores y de totems tenemos que estar a una distancia de 100 bloques de la torre de saqueadores Luego vamos a levantar esta columna hasta la capa 110 Luego vamos a rodear este bloque todo alrededor de esta manera lo vamos a rodear Y luego a continuación vamos a hacer este orificio aquí para poner lo que son estas escaleras Y así poder subirnos más fácilmente Luego ya que hayamos puesto las escaleras vamos a poner este bloque de piedra aquí Y luego dos del lado izquierdo uno del lado derecho Y luego vamos a hacer una pequeña plataforma que va a medir 4x5 Así te debe de quedar igual como lo estás viendo en el video Luego a continuación vamos a colocar estos dos cofres otros dos cofres cuatro Vamos a colocar cuatro embudos que conecten con los cofres y así te debe de quedar Luego a continuación vamos a colocar esta piedra aquí otra acá Y vamos a rodear los cuatro embudos te debe de quedar de esta manera Luego vamos a quitar el bloque que nos sobra Luego vamos a colocar las fogatas arriba de los embudos Aquí simplemente es para quemar a los saqueadores y a todos los que caigan aquí Luego a continuación vamos a rodear con otra capa más de piedra alrededor de esta otra capa Eso tiene que ser muy importante y lo tienes que hacer al pie de la letra A continuación vamos a levantar todo este muro Un muro inmenso a una altura de 27 bloques Ok debe ser a 27 bloques A continuación te debe de quedar así De esta manera y muy mamalona y muy chingona Ok después de haber terminado esta columna con doble muro Vamos a colocar estos bloques a una distancia de 6 bloques Vale así te debe de medir de los cuatro lados y luego te debe de quedar así A continuación vamos a rellenar los cuatro lados con estos bloques Y te debe de quedar una plataforma gigantesca así como la estás viendo Luego a continuación vamos a colocar más bloques alrededor de la plataforma Pero ahora de esta manera así los vamos a rellenar Y va a quedarte así la plataforma Luego a continuación vamos a necesitar más bloques Y vamos a poner arriba de los primeros bloques tres más En total te debe de quedar esta pared monstruosa de cuatro bloques A continuación esto es meramente estético para que se vea más chingón Vamos a colocar este bloque de hojas Así te debe rodear y se va a ver a toda madre Luego a continuación vamos a colocar un bloque de piedra en cada esquina de la plataforma Después de haber puesto todo esto vamos a colocar un cubo de agua en cada esquina Esto lo debes hacer igualmente así como en el video Luego alrededor de la plataforma en las orillas vas a colocar el agua Hay que poner mucho ojo porque no debe de caer el agua lo que es en el orificio del medio Luego a continuación si viene una de las cosas más importantes Vamos a colocar estas antorchas aquí en la plataforma para que no se nos aparezcan mods Vamos a poner 23 andamios Ok, 23 andamios O si ya quieren usar escaleras ustedes sabrán Luego aquí hasta arriba de los primeros andamios vamos a colocar esta plataforma Que va a medir 2x4 vamos a poner el cristal alrededor Tiene que dejar en medio dos bloques Y luego vamos a colocar una antorcha, una cama, un aldeano Luego vamos a rellenar con más cristal Debe de quedar nada más uno de diferencia en lo que es la plataforma y el aldeano Así te debe de quedar y se va a ver a toda madre Después de haber terminado con la construcción vamos a venir a la torre Y vamos a liquidar al jefe de los saqueadores que tiene un estandarte Luego vamos a venir a esta torre y vamos a subir hasta donde está el aldeano Para infectarlo con el mal augurio Vamos a bajar a la primera plataforma mis amigos aquí Para que vean que si funciona Vamos a ver que la barra de asalto va a ir descendiendo Porque estamos teniendo una chetadísima granja de saqueadores Vamos a subir rápidamente y vamos a ver como se spawnean aquí todos los saqueadores Es muy eficiente además que te va a dar flechas infinitas Te va a dar totens infinitos, libros encantados infinitos Y también te va a dar esmeraldas infinitas Y también te va a dar pociones de salud instantánea infinitas La verdad vale mucho la pena hacerla porque vas a generar muchas cosas Además que te va a dar el héroe de la aldea verdad Pero eso es lo de menos Luego vamos a ver que nos dio una oleada Nos dieron muchas esmeraldas Y también nos dieron totens de inmortalidad Solamente una oleada Espero que la hagas y la disfrutes y te la pases Mamalón